Hay que marchar contra la ley de seguridad, porque la ley de seguridad significa una limitación enorme a los derechos ciudadanos. En nombre de la supuesta seguridad lo que se quiere es coartar el derecho de libertad de expresión y militarizar este país. Uno tiene miedo, pero mucho más miedo tiene uno que las cosas sigan como están. Que resuenen las garanas, no quiero escuchar más llanto, quiero que la paz justa y digna nos cobije con su manto. Desde 2006 hasta la fecha el uso del ejército en tareas de seguridad pública ha significado más de 50 mil muertos, más de 10 mil desapariciones, más de 120 mil desplazados de guerra y miles y miles de historias de dolor por todos los rincones de este país. Por eso el movimiento por la paz se opone a este proyecto de ley de seguridad nacional y que pretende legalizar el uso del ejército en tareas de seguridad pública. mexicanos, hermanos, vivo con la convicción de que nunca ha existido un esclavo que deja de ser esclavo hasta que decide hacerlo. La responsabilidad de acabar con la violencia está en nosotros. Si nos uniéramos, no habría nada que no pudiéramos cambiar. Ni el gobierno ni nadie van a hacer por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Es tiempo de cambiar nuestro discurso, de acompañar nuestras palabras con acciones. El poder de muchos aún en silencio puede ser gigante. Luchemos porque sea cada vez más enérgico, cada vez más gente, cada vez con más poder y dignidad. Decimos no a la ley de seguridad nacional porque vulnera nuestros derechos humanos. El artículo 6 de la Constitución nos protege para que nadie nos pueda molestar si no es con una orden de la autoridad competente. Estas modificaciones que se están haciendo en la Cámara de Diputados permiten a las Fuerzas Armadas que hagan retenes, cateos en espacios públicos y hagan intervenciones en comunicaciones. Cuando empieza ya a militarizarse incluso la policía, es el ejemplo de Efraín Bartolomé, el poeta, que irrumpen en su casa e incluso casi a punto de matarlo porque están persiguiendo un delincuente. Entonces el peligro de la ley de seguridad nacional es que va a legalizar de alguna forma este tipo de atrocidades. Por eso nos oponemos a este proyecto de ley de seguridad nacional, porque significa legalizar la guerra, porque significa legalizar el Estado en el que actualmente estamos, porque significa más muerte, más sangre, más dolor. Pero también tenemos propuestas. Proponemos una ley de seguridad humana y ciudadana, una ley que centre en el ciudadano y en el respeto a los derechos humanos, las tareas de seguridad. Las modificaciones le permiten a las Fuerzas Armadas que hagan uso de herramientas, medios y todos los instrumentos posibles para hacer su tarea. Pero no especifican cuáles son estos instrumentos, a qué se refieren con que nos pueden detener en la calle y qué nos pueden hacer. En este sentido, vulneran nuestros derechos humanos de libre tránsito y nuestra vida cotidiana a cualquier ciudadano de a pie. La desaparición de mi papá ocurrió durante la aplicación del Plan Colombia, muy similar al Plan México, al Plan Mérida. El Plan Colombia es una excusa para el control de nuestro territorio, para el despojo de indígenas, de campesinos, de mujeres, de afrocolombianos, de sus territorios, para la apropiación de nuestros recursos naturales. Y es un plan que tiene que ver con nuestra posición estratégica, como la posición estratégica que tiene México en el continente. El Plan Colombia ha sido una falsa y ha sido excusa para la militarización del país, para la desaparición de cientos de personas, para el desplazamiento de muchas personas en Colombia, tanto que ahora somos casi que el segundo o el primer país con desplazados. No solo es un modelo que copia a lo que tienen en Estados Unidos con Bush y la seguridad nacional, sino viene directamente de allá. Es una imposición de ley en muchos sentidos y ofrece una serie de instrumentos para ejercer un control social en un momento en que hay luchas muy serias, hay luchas por recursos naturales que quieren las corporaciones transnacionales y que defiendan las comunidades. Justamente uno de los intereses más profundos de los Estados Unidos, expandir los intereses de los Estados Unidos al territorio mexicano. De repente se abre la puerta al Pentágono y a las otras agencias como la DEA, la CIA y el FBI. No se trata de negar su colaboración frente al crimen organizado y sus cárteles, sino de evitar que la lógica de su poder militar y sus intereses globales impongan el diseño de seguridad de nuestra nación. Ahí están como pruebas de ello su fallido rápido y furioso que en su nombre lleva su destino y las dos mil armas que diariamente entran en nuestro territorio para asesinarlos. Colombia no es el camino para México y que quizás eso que está pasando en México y la misma movilización ciudadana que se está haciendo en México pueda servir no solo para que en México se visibilice lo que está pasando, sino que en Colombia. Y que cuando hablemos de la colombianización de México se ponga de relieve que no es solo un problema del narcotráfico, sino que es un problema mucho más profundo con actores con mucho poder que lo que quieren es desestructurar los procesos sociales y las posibilidades de cambio. Y creo que ahora el llamado en México y sigue siendo en Colombia es pensar qué otro tipo de sociedad queremos construir, que no sea esta que también está cruzada por el capitalismo y por la explotación de los recursos naturales y de las personas. Somos amigos, pero no cómplices de sus industrias ni de sus estrategias de muerte. no a la guerra, sí a la paz con justicia y dignidad, ni un muerto, ni una muerta, ni un asesinado, ni una asesinada, ni un desaparecido, ni una desaparecida más. Luchemos por esta paz que nos corresponde. Gracias.